Spa Rental tiene la venta de sillas, mesas, carpas, lonas, tubos, picos, bolsas de arena, mantelería, rollos de tela, drype para sus carpas al 714-210-9410 por si gustan comprar mantelería, carpas, sillas, mesas, bolsas de arena, picos, ligas, tapones, todo lo que usted necesite para su negocio, también tenemos la renta de toro mecánico, sillas, mesas, carpas, mantelería, reparación de jampers, reparación de motores, tubos y lonas al 714-210-9410, recuerden que Roller Spa Rental tiene todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra, aquí estamos en el condado de Orange por si gustan venir a visitarnos, trabajamos todos los días al 714-210-9410, recuerden que Roller Spa Rental tiene todo para sus fiestas, sea de renta o sea de compra, puede venirnos a visitar, tenemos la reparación de jampers, reparación de motores, lonas, tubos y si gusta comprar también tenemos todo para su negocio, también recuerden que enviamos a otros estados, tenemos manteles, Rollos de tela para sus manteles o draipe para sus carpas, también podemos enviar a cualquier estado al 714-210-9410 ¡Gracias!